Aumentó la cantidad de empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Hicimos 151 escuelas, no sé si esperan que los pizarrones y los ladrillos den clases solos. Si aumentamos la cantidad de escuelas, aumentamos la cantidad de hospitales, aumentamos los centros de salud, aumentamos cada una de las prestaciones, los registros civiles de la provincia de Buenos Aires, y sí, va a tener que aumentar la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que son policías, son bomberos, son enfermeras, son médicos. Sí, aumentaron la cantidad de empleados públicos porque estamos aumentando la respuesta que da nuestro gobierno y estamos garantizando los derechos de los y las bonaerenses. Así que no tengo ningún problema en reconocerlo. Vamos a seguir haciendo crecer los derechos. Y en ese sentido, de nuevo, vaya a nuestro repudio, porque estamos cumpliendo un compromiso, pero también quiero que ese compromiso y esa participación sea extensiva en nuestra oposición. Estamos hoy ante una maniobra donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un fallo repelente, además de ilegal, pretende sacarle recursos a todas las provincias argentinas en favor de una jurisdicción que es una ciudad, y es la ciudad más rica del país. Fíjense, nosotros hemos inaugurado hospitales modulares, estamos hablando de nuevas penitenciarías, nuevas alcaidías, estamos haciendo todo eso. En la ciudad de Buenos Aires, ¿hace cuánto? No hay que inaugurar un hospital. Tienen 33 hospitales públicos, que tampoco los construyó el municipio, los construimos todas las demás provincias, porque esa es la capital de la Argentina. Entonces digo, no tiene ninguna lógica quitarle recursos a las provincias y a la nuestra entre ellas. Y dicen, muévenos todas las provincias de Buenos Aires. No, obviamente que todos los recursos que se distribuyen entre las provincias argentinas, una proporción mayor va para la provincia de Buenos Aires porque representamos el 40% de la población, representamos el 50% de la industria, representamos... Bueno, ese es el volumen que tiene nuestra provincia. Entonces no es un problema de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Es un problema de la ciudad de Buenos Aires que por chats decidió que le iban a sacar recursos a todas las provincias argentinas para dársela a la jurisdicción más rica del país. Yo digo, y lo digo públicamente, estas cosas las hacemos con muchísimo esfuerzo. Acá está, cada una de las obras, si alguien las quiere ver, se va a desenvolver todo este plan de obras en el conurbano bonaerense, lo que estamos haciendo, y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Para eso necesitamos los recursos. No vamos a dejar que nos saquen un peso a través de maniobras ilegales. Ni un peso nos van a sacar en base a maniobras ilegales. Y quiero decir que en esto le pido también a la oposición que defienda los recursos de la provincia porque estas obras se hacen con esos recursos que nos quieren sacar.